¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde muy chico salió Se fue a arriesgarle a su suerte Presente lo tengo yo Cuando su madre lloraba Pero cuando se marchó De su hijo se acordaba Detrás del miedo hay dinero Es un dicho conocido Ese fue el principal miedo Para lograr su objetivo Y ahora tiene lo que tiene Y le sobran los amigos Empezó a ganar dinero Sin importar lo que hacía Se necesitaba el lot Y palabra decidida La cárcel de San Quintín Fue la escuela de la vida ¿Cómo compadre? ¿Me recuerdas? No, ¿quién eres? Miguel Guerrero ¿Y tú qué? ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel Guerrero Quiero cruzar la frontera Sí, ¿y tus papás? Viajo solo Tienes agallas Vámonos Oh, Miguel Guerrero Niño que pasamos hace 20 años Es mero ¿Cómo te ha ido? Aquí dándole No te acabas No te acabas Trajo su Navidad Está ido bien De arriba Qué bonito recuerdo Qué bonito recuerdo Hola mi compa Checo Ráskele Saludos a su madrecita Y a la familia Guerrero Nieves Y a todas las clicas de Tepetates ¡Suélele, plebe! Él también fue buen coyote Te ayudó a muchos paisanos Conoce bien los caminos Y sabe burlar la migra Le tiene fe a su suerte Y mi Dios que sí lo cuida Feliz y contento lo miran Paseando en su loco negra Quieren su objetivo Y a la vida Sin tristezas Aguascalientes, querido Te recuerdo en mi ausencia Los negocios dan más fuerza Con la venta de becerros Para tener el poder Se ocupa más que dinero Su familia Su familia, su riqueza Tus amigos más sinceros Para llegar a ser alguien Hay que saber cómo hacerlo Sin temor a equivocarme Un hombre humilde y ranchero Él es Miguel Guerrero El amigo más sincero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.